Hola gente, ¿cómo están? Bueno, voy a configurar un poco esto porque creo que se escucha muy alto Hola, hola Hola Bueno, no sé cómo estar ahí, pero según el OBS está más o menos Vamos a seguir jugando ¡Hoy! Estas son las LN En inglés, Long Notes Son las notas largas Casi perdí, ay, ya lo perdí ¡Ay, combo! Oh, qué buen tema Me gusta WTF Tengo que configurar el HitPost porque esto está para el culo El HitPost es la posición de la precisión de las notas y bueno Está mal configurado porque hace poco le he puesto otra altura Estaba renegando con el HitPost y parece que bueno que seguir renegando Lo veo más o menos HitPost Lo veo más o menos HitPost Lo veo más o menos HitPost No sé que tenía que tenía mala precisión Ay, no Creo que lo meten con su hora de nuevo ¡Hoy! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! A ver, me gusta. ¿Cómo que está? Me dio alto el keeppoth, no sé. Ah, ella se descontroló. 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 Ah, mira lo que falla. Ah, ella se descontroló. Ah, ella se descontroló. Ah, bastante bien. WTF, aquí le pegó mejor a la precisión. Ah, lo vemos aquí. 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 Ah, lo ve. Está muy buena la llama, la gusta. Lo único que es muy largo. 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 Tengo poquitos mapas Ah, debería descargar más Bueno, probaba un mapa más Paro la grabación y descargo más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tremendo SP 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 Gracias.